Bienvenidos a Motor News, el diario del motor. El Volvo XC60 trae una serie de novedades que estarán disponibles a partir de finales de este mes de noviembre. Entre ellas, un nuevo sistema multimedia y de información, un nuevo motor gasolina con denominación T5 y el sistema de detección de peatones que ya incorporan modelos como el Volvo S60 y el Volvo V60. El sistema de detección de peatones con frenado automático hace uso de una serie de radares y cámaras montadas en el vehículo para detectar la posible presencia de peatones y, si así ocurre, alerta al conductor mediante avisos sonoros. Si éste no reacciona, el vehículo es capaz de aplicar toda la fuerza de frenado posible para detenerse y evitar la colisión, hasta una velocidad de 35 km por hora. El nuevo motor 2.0 litros GTDI se une también a la oferta de motorizaciones para el XC60 y estará disponible con la transmisión automática PowerShift de 6 velocidades. Se trata de un cuatro cilindros de inyección directa de gasolina que desarrolla 240 caballos y un par de 320 Nm. El consumo medio homologado es de 8,5 litros y las emisiones rondan los 198 gramos por kilómetro de CO2. La fábrica española que Ford tiene en Almusafes, Valencia, ha sido elegida para fabricar en exclusiva los nuevos Ford C-Max y Gran C-Max. El 1 de marzo de 1976 se fabricó el primer motor en Almusafes y el 18 de octubre del mismo año salió de sus líneas de producción el primer vehículo, un Ford Fiesta. Actualmente es capaz de producir 1.500 motores y 11.000 vehículos diarios. A día de hoy Ford España produce los modelos Fiesta 5 Puertas y Focus 4 y 5, compartiendo su fabricación con las plantas alemanas de Colonia y San Luis respectivamente, a los que añade la producción en exclusiva para todo el mundo de la nueva generación del C-Max y Gran C-Max. Gracias. Gracias.